Marco Ángel Producciones Su banco está vacío, Marco sígueme, le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir, dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a ganar Marco Ángel Producciones Si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía con ojos de muchacha un poco tímida La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotonía por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo, te han dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí, con los amigos te verás Tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así la vida de los dos Por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión La soledad entre los dos, es el silencio en mi interior Es la inquietud de ver pasar así, la vida sin tu amor Por eso espérame, por eso espérame, por qué esto no puede suceder Es imposible separar así, la historia de los dos La soledad entre los dos, es el silencio en mi interior Es la inquietud de ver pasar así, la vida sin tu amor Por eso espérame, por qué esto no puede suceder Es imposible separar así, la historia de los dos La soledad La soledad entre los dos, es el silencio en mi interior